San Juan tiene una tradición muy grande en lo que es el ciclismo, el ciclismo deportivo, que está muy estrechamente relacionado con el ciclismo cotidiano y de transporte. Entonces para este último, el ciclismo de transporte, el que uno utiliza para desplazarse de un lugar a otro, es para el que requiere normalmente una ciclovía. Entonces, más allá de que resultara obvio, por supuesto que hay que hacer un análisis, puesto que no es nomás decir, bueno, hagamos una ciclovía y listo, sino que uno tiene que estudiar por dónde se desplaza la mayor cantidad de bicicletas para que justamente por esos lugares colocara la ciclovía y no colocarlas en otro lugar. Ojo esta situación de calles anchas es posible colocar una ciclovía. No obstante, hay otras técnicas que es, por ejemplo, utilizar la vereda, utilizar el boulevard o no permitir el estacionamiento en ciertos y determinados lugares, coordinar con otros modos de transporte, por ejemplo, hacer calles exclusivas para determinados modos de transporte en conjunto con la bicicleta. Entonces, sí, sí, es posible hacerlo. Estos seminarios son una serie de seminarios que están incluidos o contenidos en la maestría de Ingeniería Vial. Este año hemos podido desarrollar un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad para prepararles 20 ingenieros para que sean magísteres en Ingeniería Vial. Y bajo esta carrera, una de las actividades académicas previstas es el desarrollo de seminarios. Los seminarios, en principio, los vamos a dictar quienes trabajamos en la universidad, en la Escuela de Caminos de Montaña, presentando todos aquellos proyectos de investigación que han finalizado, los que están en curso y también las actividades de extensión. Una vez que terminemos nosotros, comenzarán los propios alumnos a presentar seminarios respecto de sus posibles o sus reales tesis que puedan desarrollar bajo la maestría de Ingeniería Vial. Son seminarios que tenemos previstos porque son muchos temas que se desarrollan cada 15 días. Hemos arrancado en el Instituto de Energía Eléctrica, probablemente sigamos ahí también porque es un ámbito bastante importante y tiene la capacidad suficiente como para poder alojar a todos los que están llegando a este seminario.